Hablamos de fútbol femenino, el buen trabajo en la Liga de Fútbol de Antioquia en los últimos años recoge sus frutos ahora con participación internacional. Luego de ser campones del Torneo Nacional Infantil Femenino, le fue otorgado el aval para participar en el torneo con Mebol y representar el país como selección. Viajaron esta mañana. La selección Antioquia de Fútbol Femenino Infantil afronta un nuevo reto, pero en esta ocasión representará no solo al departamento, sino a nuestro país. Es un orgullo poder llegar hasta el campeonato suramericano. Después de empezar, empezó como un sueño y ahora es una realidad. En Paraguay disputarán la fiesta sudamericana de la juventud, un torneo organizado por la Conmebol. Para nosotros es un orgullo, es algo que desde que comenzamos con ese proceso de liga nos propusimos y gracias a Dios vamos a ir y sé que nos va a ir muy bien. Quedar campeonas del pasado nacional les dio el derecho de portar la camiseta tricolor que quieren representar de la mejor manera y aprovechar esta experiencia. Vamos como con esa ilusión, con ese deseo de ganar, pero más en que estas niñas aprendan, que maduren, que sumen experiencia en el proceso y puedan quizás llegar a fortalecer el fútbol femenino a nivel nacional. Nueve selecciones participarán de este sudamericano que se disputará desde mañana hasta el próximo 2 de febrero.